El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero, hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Pueden sentarse. La palabra de Dios que acabamos de proclamar de este domingo nos hace un llamado a la conversión del corazón. La conversión significa una transformación profunda de nuestra manera de pensar, de juzgar o de hablar y actuar. Este cambio es necesario para poder comprender la radicalidad del reino que viene a inaugurar Jesús. En este reino de Jesús, el amor es lo más importante y no el mero cumplimiento de la ley. Y por lo tanto, este reino de Dios conlleva una reformulación de los criterios de vida y de los valores propuestos por las leyes humanas. Así pues, las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre dos elementos que son muy importantes en la vida de los seres humanos, la confianza y la felicidad. Estos dos elementos siempre están presentes en nuestra existencia, pero son escurridizos. No podemos avanzar por el camino de la vida si no tenemos confianza en lo que hacemos y esperamos que las decisiones que tomamos en cualquiera de nuestras actividades nos reporten cierta felicidad. La búsqueda de la felicidad es un motor sin el cual no podemos vivir. Recorrer el camino de la vida a la luz de la fe que exige redefinir a fondo lo que llamo conversión del corazón los conceptos tradicionales y mundanos de confianza y felicidad. La liturgia de este domingo nos va a sorprender pues nos propone un concepto de confianza absolutamente novedoso y nos traza un camino hacia la felicidad que parece una insensatez. Los invito en esta mañana a leer detenidamente estos textos y descubrir la lógica diferente que los inspira. Veamos el concepto de confianza que en nuestro mundo, en nuestra cultura está asociado con la autoestima, la planeación cuidadosa, tener los recursos suficientes, gozar de una amplia red de relaciones sociales y amigos influyentes. Si contamos con estos apoyos nos sentiremos seguros para emprender proyectos ambiciosos. pero ¿qué encontramos en el profeta Jeremías de la primera lectura de hoy? Encontramos unos textos que nos caen como un balde de agua fría. Dice Jeremías Maldito el que aparta de mí su corazón para poner en los hombres su confianza y apoyarse en los mortales. Es como un cardo en un yermo que nunca ve la lluvia que crece en los arenales del desierto en tierra estéril donde nadie vive. Bendito en cambio quien confía en mí dice el Señor y en mí pone su esperanza será como el árbol que crece junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente conserva siempre el verdor de su follaje sin que sufra con los calores del verano. Estos dos textos del profeta Jeremías que contrastan crudamente al maldito y al bendito nos invitan hoy a revisar donde buscamos el apoyo y la fortaleza para nuestras vidas y proyectos. Confiar en los apoyos humanos es una ingenuidad pues las personas nos equivocamos en nuestras lecturas de la realidad tomamos decisiones al calor de los sentimientos tenemos intereses que nos parcializan y las motivaciones no siempre son transparentes por eso es tan expresiva la imagen que utiliza el profeta al comparar a estas personas con el arbusto en medio del desierto el que confía en Dios no está sometido a estos vientos cambiantes de las pasiones e intereses humanos sino que se apoya en una roca sólida segura inamovible el Señor nos ha dicho que es el camino la verdad y la vida la fuente de la confianza verdadera la encontramos en Jesús seamos dóciles a su palabra inspiradora el segundo balde de agua fría que nos cae en este sexto domingo del tiempo ordinario es el camino de felicidad que Jesús propone para comprender su alcance revisemos cuál es la propuesta de felicidad que nos ofrece el mundo de los ricos famosos y poderosos que es el motivo de envidia de millones de seres humanos las anti bienaventuranzas que los inspiran son felices los que pueden gustar gastar dinero sin sin límites sin restricciones felices los que se hartan de comer y beber en los sitios más exclusivos felices los que se divierten sin límites gozando de todo aquello que les produzca placer sí qué sensación nos queda después de tomar conciencia de las anti bienaventuranzas de los ricos poderosos y famosos nos ofrecen un sentido de vida definitivamente esta propuesta de felicidad no es para nosotros los seguidores de Jesús tenemos una visión diferente de la vida por eso es tan iluminador el discurso que Jesús pronuncia en el llano después de haber concluido el cuidadoso proceso de selección de los doce apóstoles hace una propuesta que absolutamente propicia una renovación radical para aquellos que han considerado los bienes y riquezas como la llave de la felicidad la propuesta de felicidad que hace Jesús en su sermón de la bienaventuranza es totalmente diferente de lo que aparece en los medios de comunicación donde se hace propaganda a curso sobre la felicidad ofrecidos por expertos en mercado Jesús nos invita a la sencillez de vida a ser hermanos a prescindir de las presiones sociales a dar testimonio de nuestros valores y convicciones ¿qué tipo de felicidad nos podrán ofrecer los expertos en vender ilusiones? tenemos que reconocer que la palabra felicidad de profundas raíces filosóficas y teológicas está siendo manoseada y manipulada por engañadores obtendremos la verdadera felicidad cuando tengamos la conciencia en paz cuando hayamos erradicado odios y resentimientos de nuestro corazón obtendremos la verdadera felicidad cuando compartamos con nuestros hermanos cuando disfrutemos de las alegrías simples que nos ofrece la vida obtendremos la verdadera felicidad cuando trabajemos por la justicia y caminemos en la presencia del Señor queridos hermanos y hermanas estas lecturas de este domingo nos han señalado una manera diferente de comprender el significado profundo que tienen la confianza y la felicidad para los seguidores del Señor resucitado hay que ser consciente de que esta propuesta choca frontalmente con los postulados del mundo que pone su confianza y busca la felicidad en los valores del tener del poder y no en lo del ser que la Virgen que es la mujer de las bienaventuranzas porque confío en Dios y es dichosa la feliz nos ayude ella a hacer vida en nosotros las bienaventuranzas Virgen María enséñanos a confiar y ser felices en Jesús continuamos nuestra celebración nos ponemos de pie y hacemos juntos la profesión de fe la profesión de la María la 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 Gracias por ver el video